En el dial AM1140, Radio La Luna, Radio de Colores. Transmite Radio La Luna, AM1140, tu radio amiga. Aquí comienza Pensamiento Crítico. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Operación técnica Héctor Didío. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Conducción Antonio Martínez Noronha. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos a la luz. Somos… Somos. Somos… No sé si es un postulado de Heidegger o algún filósofo por el estilo que dice que la verdad para ser aceptada pasa por tres estadios. Primero es bastardeada y ridiculizada, segundo negada rotundamente, aunque tampoco sé cuál va antes o después, y finalmente es aceptada, reconocida. Poco importa si ésta tiene alguna beta racional, aquí lo que se toma en cuenta es el conflicto de intereses que los circunda. Esos estadios están condicionados por el contexto, y ese contexto está atravesado por relaciones sociales de dominación, subordinación, legitimidad de valores, ideas, hábitos más o menos constantes y condicionantes, es decir, poder a secas. Para llegar a buen puerto, la verdad, o una verdad, tiene que atravesar esa tempestad a puro empujón, y disputando poder y poderes a mansalva. Aquí tampoco importa la validez metafísica de los conceptos. ¿A qué voy con esto? Voy a la política, como siempre. Voy a la política en general y a la política de la izquierda, en particular, que se hace eco casi inconscientemente de este postulado, viniéndole como anillo al dedo. ¿Y cuál es el detonante? Pues lo práctico, el no pago de la deuda externa. Pensaba de qué forma actúa el poder clasista, creo yo, e insisto en esto de cómo nos marcan la cancha y nos indican cómo jugar, hasta poniéndonos los árbitros. ¿Cómo se ha convertido una infamia en una causa patriótica? ¿Cómo ha llegado el maravilloso concepto de independencia a rebajarse a la pragmática palabreja de desendeudamiento? ¿Cuándo la soberanía nacional se garantiza con el pago de miles de millones de dólares a usureros internacionales? Preguntas que a primer juicio no suenan desquiciadas, afirmaciones de personas sensatas, responsables y cumplidoras. Esta realidad lejos está de ser descabellada, ya que aquí estamos en el tercer estadio de la verdad, la aceptación, el reino de la hegemonía. Y la aceptación se basa en un criterio de normalidad, y la normalidad está condicionada por el contexto, y ese contexto está atravesado por relaciones sociales de dominación, subordinación, legitimidad de valores, ideas, hábitos, más o menos constantes y condicionantes. Es decir, poder a secas de unos sobre otros. Quizá en otra situación estas acciones serían negadas, serían incluso ridiculizadas, pero eso no ocurre, porque hay un recubrimiento teflonado que por alguna razón nos hace indignarnos si las cosas no son de esa manera. Está calado dentro nuestro y lo reproducimos. La razonabilidad no es más que la razón del poder. La razón del poder se impone con violencia y se internaliza en una lenta y constante repetición que nos adormece y que al fin de cuentas legitimamos, ya sea porque siempre existió, porque tememos a los cambios o porque tememos al castigo. Como sea, terminamos siendo la otra pata necesaria de esta dualidad. En el otro extremo, y como parte de lo mismo, la disputa al poder y su accionar no sólo es sancionado o corre riesgo de ser reprimido, sino que es ridiculizado. Atenta a lo normal, lo esperable en estos casos. Ahí está gran parte de la izquierda, sumidos todos en la falta de vocación por el poder, en la falta de respuestas ante las injurias y en la incapacidad para construir alternativas. Pero alternativas no sólo orgánicas, sino también discursivas, conceptuales, herramientas creativas y potentes, liberadoras, emancipadoras. Alternativas no mecanizadas ni estériles. Alternativas de mundos mejores y posibles, rescate de lo sumido, de lo sumergido, de los olvidados. Referencia, guía quizá en vez de dirección, persuasión en vez de dirección. Ahí estamos. Por un lado arrinconados en el margen de lo utópico como figuras románticas y soñadoras, comprimidos en ese primer estadio del discurso del poder, incapacitados por ahora de combatirlo. Sin embargo, aún con los límites y nuestros errores, expresamos algo concreto que es constantemente combatido. Es allí donde no al pago de la deuda externa deja de ser una consigna electoral, como dice el poder. Es, en realidad, una arista del contrapoder. Es una disputa a su discurso. Es una manifestación de la necesidad de las clases oprimidas del pueblo hostigado. Es una verdad, una verdad de clase, un brote de esa misma clase. Es necesario ridiculizar, descontextualizar, hacernos anormales, resabios. Nos sacan de la cancha porque supuestamente no sabemos jugar, cuando en realidad se trata ni más ni menos que la afirmación de su dominio, que la vigencia de una disputa, que la continuidad de la opresión. En el terreno ideológico, las verdades también son verdades de sujetos, históricos y concretos. No existe la temporalidad, sino la lucha por visiones del mundo. Vamos con nuestra verdad, con esta consigna, y es verdad, por ser inclusiva y extensiva, que al pueblo atañe, para que llegue el día en que podremos comprender quiénes están realmente en el estadío de lo ridículo y lo imposible, y quiénes no. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol, somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar, somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de esta cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. La autonomía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir cómo y con qué alimentarse, elegir el sistema productivo, priorizar la producción agrícola local y autóctona, promover el acceso a la tierra de los originarios y campesinos, luchar contra los organismos genéticamente modificados, generar el libre acceso a las semillas naturales, considerar al agua como un bien natural y la protección del medio ambiente contra los procesos generados por la agroindustria. Basta de fumigarnos, basta de enfermarnos, basta de matarnos, por la salud, por la autonomía alimentaria, por la semilla riocha, por la biodiversidad, entrelazando en avia llana. De Julio Cortázar a Fabián Polosecki, de Eduardo Galeano a Andrés Rivera, de Atahualpa, Yupanqui, al Chango Espaciuc, cine, literatura, política, cómic, historia y toda la información, revistas sudestada, cultura, arte y actualidad, todos los meses en su kiosco, www.revistasudestada.com.ar Bueno, hoy escuchábamos a Eduardo Aliberti, precisamente hablando de la revista sudestada, la revista sudestada que en este mes de septiembre ya está en la calle, con una nota interesantísima, sobre alguien que ha sido olvidado e invisibilizado, seguramente a Drede, como Carlos Mariátegui. Pero bueno, hablando de la revista sudestada, nosotros estamos conectados telefónicamente con un joven que fue uno de sus creadores. Estás allí, Hugo Montero, del otro lado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, queríamos charlar un poquito de esta historia de sudestada. La llevaba para 13 años, ¿no? La revista en la calle. Sí, cumplió en agosto pasado, cumplimos 13 años en la calle. Desde aquel 2001 tan particular que nos tocó vivir, en nuestro caso, nosotros nos largamos con la revista en el mes de agosto de ese año, con un proyecto de gente joven, algunos compañeros de la facultad de periodismo de Lomas de Zamora, con ideas de generar nuestro propio producto comunicacional, porque no veíamos, no estábamos muy de acuerdo con la línea de la cátedra de periodismo, y tampoco veíamos muchas opciones dentro de la oferta laboral que había en el mercado en ese momento. Entonces, bueno, nos decidimos a armar un proyecto pequeño de mirada regional, al menos esa mirada la mantuvimos al principio, con la idea de generar la revista que a nosotros nos gustaría leer, ¿no? Como un primer impulso. Y bueno, ¿y cómo resultó eso? Hoy el crecimiento en estos 13 años, ¿cómo ha sido? Y fue muy lindo ver cómo fue creciendo, pero también llevó muchísimo trabajo. La verdad que la producción de una revista no se limita solamente a los contenidos, o a escribir, sino que tiene que ver con un montón de tareas que se van diversificando a medida que uno intenta, crecer, ¿no? Estamos hablando de la distribución, de la difusión, de la logística, en nuestro caso que tenemos una editorial ahora, o vamos a las ferias del libro del interior, hay como una diversificación de tareas, y uno tiene que saber aprovechar las fuerzas que tiene disponibles, ¿no? Entonces hay que ser muy inteligente y a la vez ser creativo, y también sentir satisfacción por lo que uno produce, porque realmente sería muy difícil mantener tantos años de trabajo si uno no está conforme con la revista en la que participa, o el clima de trabajo no es el más piola, me parece, para laburar. Por suerte, por cuestiones que tienen que ver con un conocimiento previo, nos llevamos bien, somos compañeros a los que nos cruzan muchas historias particulares, y hemos encontrado una química de trabajo excelente, y estamos rodeados de mucha gente con mucho talento, que aporta de distintos lugares en muchísimos elementos que le hacen mejor a la revista, ¿no? Sin ninguna duda, vos sos un joven que creo que estás en unos 37, 38 años. Sí, no tan joven ya. Bueno, bueno. Cuando arrancamos éramos joven. Te hablo alguien que tiene más de 6 décadas. Ah, mirá. Este, y bueno, en aquellos años que vos nacías, por el 76, ¿no? Claro, yo soy del 72. Claro, yo estaba preso. Mirá vos. Entonces digo esto, porque por eso te digo joven, ¿no? Este, yo creo que sos joven, todavía no llegaste a los 40, y bueno, siempre he leído la revista Sudestada, y siempre me ha atrapado y me ha llamado la atención desde el principio el contenido que le daban a la revista, con el cual coincido en el 93%, 93% digo por esto de los fondos WIT, ¿no? No, pero coincido plenamente. Además, ustedes han editado una serie de cuadernos que, que bueno, así lo llaman, ¿no? Cuadernos de Sudestada, número 3, por ejemplo, que tengo aquí entre mi vista, Rodolfo Walsh y los años montoneros, y bueno, trabajos que realmente de recopilación interesantísimos que están haciendo. Y el último, que creo que es el número 8, ¿no? Que es la historia del MTP. No, después publicamos algunos más, publicamos una edición de los cables de la agencia clandestina de noticias de Rodolfo Walsh, que es una reedición, en realidad, de otro libro, y también tuvimos que reeditar la biografía de Alfredo Zitarrosa, porque se había agotado, así que por suerte la colección sigue marchando bastante bien, ¿no? Ahora, bueno, por cuestiones económicas, por lo que se representó este año, la devaluación, los aumentos del papel, lo que nos significó a nosotros en cuanto al financiamiento un problema serio. Tuvimos que achicar las pretensiones que teníamos, la idea era publicar bastantes libros, y a cambio de eso tuvimos que seleccionar bastante el material y ser muy cautos, porque no hay detrás de su estado ningún mecenas, ni tiene apoyo del Estado, ni tiene ninguna cobertura que nos permita invertir o arriesgar demasiado, ¿no? Estamos hablando de una apuesta, creo yo, inteligente en cuanto al costo y que se justifica por la confianza de los lectores. Pero, ¿y por qué esto en cuanto al Estado? ¿Es una política de ustedes o hay una negación por parte del Estado en tratar de ayudar? Nosotros decidimos ya hace bastante tiempo, de un modo de trabajar en asamblea, de intentar no recibir ningún aporte de ningún Estado, ni a nivel nacional, ni provincial, ni municipal, porque entendemos que la autoridad que tenemos para contar o para pensar algunas cosas ligadas a la actualidad está basada en la independencia y en evitar suspicacias. Entonces, bueno, se determinó que si la revista interesa a los lectores, es seguro que vamos a seguir en la calle y cuando ese interés decaiga no vamos a pretender depender del financiamiento de nadie. Por lo menos esa fue la decisión que se tomó de forma mayoritaria hace ya bastantes años en su estado. Está muy bien, está muy bien. Por la línea editorial que veo, o sea, hay una afinidad, creo yo, vos me lo vas a confirmar o no, hay un gran contenido ideológico en la línea y esto tiene que ver con el equipo de trabajo que ustedes tienen entre los que trabajan en esta revista. Sí, sin duda, hay una afinidad entre nosotros. Si bien hay muchas diferencias también desde el punto de vista de las miradas que tenemos sobre la realidad, incluso sobre la historia, intentamos confluir y intentamos utilizar esas diferencias no como un aspecto negativo, sino como algo que le sirve a la revista para tener una mirada amplia y no volverse sectaria. Entonces, por eso la revista por ahí recorre historias que tienen que ver con el anarquismo en los años 20 o con el guevarismo en los 70 o con el peronismo de izquierda o con distintas referencias del universo ideológico al que genéricamente nosotros pertenecemos o intentamos pertenecer y lo hacemos desde el género del periodismo que nos resulta más interesante para contar esas historias, que es la crónica y la historia de vida. A mí me parece que cuando uno escribe y los lectores son gente joven, tiene que intentar vincularse con el lector de un modo diferente, ¿no? De un modo que vaya más allá de lo académico, de lo historiográfico o de los géneros que ya están tan visitados y apelar a lo que te sirve para establecer una conexión, si se quiere, más sensible o más humana con esas historias y con esos personajes y eso es lo que te permite la crónica y la historia de vida. Está muy bien. Y bueno, y es muy importante porque ustedes dan a conocer, en todo caso, reflotan personajes, que por ejemplo trato yo humildemente en este programa, leyendo poesías de Roque Dalton, por ejemplo, ustedes publicaron cosas de Roque Dalton, una bella nota que se hizo sobre él, y bueno, Paco Urondo, por ejemplo, otro de ellos, que no son los que la prensa en general, aún la prensa que se llama progresista, intentan dar a conocer, ¿no? Y en eso me parece que es muy valioso la tarea que hacen ustedes. También apoyando, como por ejemplo, cuando se hicieron las jornadas Masetti ahí en Ate, vi que estaban ustedes con un stand, apoyando también esa reivindicación de quien fue, en este caso, un colega nuestro, pero alguien que marcó una conducta, como fue Jorge Ricardo Masetti. Vos como joven, ¿qué visión tenés de esa gente de esos años? Mirá, si hacemos un recorrido por los personajes que nosotros nos referenciamos o de los que escribimos historias, están todos marcados por esa doble condición por la cual nosotros los admiramos, que por un lado, el talento para desarrollar un oficio, sea la literatura, la poesía, el periodismo, la historieta, etc., y al mismo tiempo, un marcado compromiso social y político con su época, ¿no? A algunos les costó bastante caro ese compromiso, pero me parece que esas historias en las que se mistura lo cultural y lo político son las que nos resultan más atractivas y son las que nos permiten también conocer ciertos procesos y fenómenos históricos que muchas veces están estudiados desde un punto de vista muy lejano o muy general y quizás con pequeñas historias de vida y cotidianas esos fenómenos políticos nos permiten se nos sienten más cercanos, ¿no? Entonces, de ese modo hay una empatía real con el personaje, uno se pone muchas veces en el lugar de jóvenes de otras épocas y uno también piensa en cuáles serían sus opciones en ese momento, etc., ¿no? Entonces, hay un montón de elementos que nos despiertan esas historias y que están basadas en discusiones de las que muchos han sido protagonistas y son discusiones que todavía siguen presentes de algún modo, ¿no? La relación entre lo cultural y lo político, el papel del intelectual, el rol del artista en un proceso de cambio profundo, son un montón de preguntas y debates que siguen abiertas hoy por más que haya pasado el tiempo. Sin ninguna duda y, bueno, y hay que dar esas discusiones, ¿no? En definitiva, ¿cuál es el rol que debe tener el intelectual o qué sentido tendría el intelectual si no tiene un compromiso con la política, no lo partidaria, sino por lo que significa? Tratar de pensar cosas para que la sociedad, bueno, viva bien, viva desde el buen vivir como por allí algunos en esta nueva Latinoamérica o vieja, si se quiere, están planteando el buen vivir y esto tiene que ver en el cuidado, por ejemplo, de la naturaleza, del medio ambiente, de que no es una cuestión solamente de una sociedad que tiene que consumir por el hecho de consumir, sino que tenemos que pensar en lo que viene después, pensar un mundo que no sea extractivista como se está pensando, sino también pensar en mi caso los nietos, en tu caso los hijos, pensar una sociedad que dé valor a otro tipo de cosas, ¿no? Exacto, y desde el punto de vista del intelectual nunca renunciar al pensamiento crítico como una herramienta de trabajo cotidiana, no ceder en ese aspecto nunca porque muchos, viste, terminan vinculándose con estructuras orgánicas o con oficinas, qué sé yo, con un nivel de subordinación política partidaria y muchas veces lo primero que se pierde por el camino es cierta libertad para decir, pensar, escribir y generar productos que tienen que ver con eso, con la libertad para ser crítico, ¿no? Que a mí me parece el elemento que también nos marca a nosotros en la revista, nosotros podemos detectar cosas positivas en cualquier episodio de la historia, en cualquier personaje histórico, pero también somos capaces de elaborar una lectura que apunte a intentar señalar los errores o las cosas que salieron mal o qué lectura podemos sacar de acontecimiento, no se trata de homenajes vacíos, sino de una discusión y en la discusión uno pone elementos positivos y negativos sobre la mesa. Hugo, sos licenciado en periodismo, recibido en la Universidad Nacional de La Matanza, de Lomas, de Lomas de Zamora, de Lomas de Zamora, está bien. Decime, ¿cuál es tu visión en este momento del periodismo? ¿Qué rol tendríamos que tener los periodistas? Siempre cuestan esas preguntas donde uno tiene que ponerse a juzgar sobre el trabajo de uno mismo o de algunos pares, pero me parece que en el caso del periodismo pasa por ahí y nosotros hoy estamos viendo un escenario ligado a la prensa muy marcado en dos partes, como si solo hubiera dos opciones a las cuales encuadrarse en cuanto al poder de las corporaciones multimediáticas y empresariales ligadas a los grandes medios masivos y por otro lado un aparato incipiente ligado a las estructuras del Estado en cualquiera de sus formas y entonces están en una competencia real y en un choque diario en la cual ponen en juego herramientas que terminan pareciéndose mucho unas a otras, ¿no? basta con ver por ejemplo el uso del archivo que es un elemento muy entretenido desde el punto de vista televisivo porque apela a las contradicciones de ciertos personajes pero el archivo siempre termina siendo un arma de doble filo porque uno defiende ciertos proyectos ciertos personajes ciertas historias que después en la política las cosas cambian con mucho vértigo y uno queda muy mal parado pero muchas veces se apela de mala fe entonces uno se ocupa de marcar las contradicciones de los que son enemigos en un momento y se olvida de las contradicciones de sus aliados o las barras abajo de la alfombra en ese aspecto bueno y yo coincido plenamente con lo que decís o sea lo vemos a diario esto en los medios en los televisivos en los gráficos digamos de mayor de mayor tiraje o de mayor trascendencia si se quiere pero también la nueva tecnología ha modificado ese concepto del periodismo hoy la posibilidad que tenemos de estar enterados a través de las redes sociales o de otros sistemas de qué es lo que está pasando minuto a minuto en el mundo nos si somos un poquito inquietos y queremos buscar fuentes reales de de lo que está pasando en el mundo también nos cambia un concepto de al menos lo que nosotros vivíamos en su época cuando yo era un poco más joven de lo que era el periodismo si hay un mayor acceso a la información en muchos sentidos entonces uno tiene muchas posibilidades un abanico de variables un poco más grande y no puede no tiene por qué limitarse a una sola mirada uniforme sobre algún episodio por eso creo que es un elemento muy positivo de esta época uno ve incluso conflictos internacionales como no sé la invasión del ejército israelí sobre Gaza ahora últimamente y si no hubieran existido los medios alternativos las redes sociales o los pequeños medios que informan nos hubiéramos tenido que resignar a escuchar la mirada de esos acontecimientos de los grandes medios que muchas veces están vinculados a intereses económicos con una u otra parte entonces me parece que la posibilidad de acceder a distintos canales de información te permite generar tu propia mirada crítica sobre ese episodio que cosa tocaste casi un tema emblemático porque esta política de israel la viene haciendo desde la misma creación del estado de israel y vos fijate hoy la mediatez que tiene en cuanto a la nueva tecnología aplicada israel ha avanzado sobre el territorio de los palestinos desde el año 48 y bueno pero ahora tiene una repercusión precisamente porque se tiene la posibilidad de ver claramente desde un misil que tiran hasta la realidad que está pasando cosa que en otros años no sucedía nos llegaban los cables recién al día siguiente o a los dos días de lo que estaba sucediendo y esto también modifica sin ninguna duda el sujeto que en este caso es el espectador que es el que recibe la información por eso te preguntaba el concepto del periodismo para estos tiempos porque según mi criterio ha cambiado totalmente por precisamente estos medios que nos permiten estar en forma inmediata viendo que es lo que pasa en el mundo es así estoy de acuerdo me parece que en el caso de Palestina hoy la situación es muy distinta a la de 15 años atrás donde la información llegaba a cuentagotas y a partir de lo que generaban las agencias de noticias hoy la verdad que podemos ver la crudeza de un episodio como ese sin filtro casi podemos ver muchos aspectos que hace 10, 15 años quizás nos hubieran contado para una actividad una charla para 40, 50 personas de alguien que viniera de visita y contara la tragedia del pueblo palestino pero a nivel masivo no hubiéramos tenido posibilidad sin ninguna duda Hugo nosotros te vamos a volver a convocar en otro momento para que sigamos charlando sobre otras cuestiones vamos a seguir pasando este spot que nos mandaste de Aliberty porque compartimos de hecho somos usuarios somos compradores de la revista Sudestada y queremos tener un puente con ustedes para poder bueno seguir charlando de cosas que a lo mejor al que está del otro lado le abre un poquito la cabeza bueno muchas gracias por la oportunidad y por esta charlita que nos permite conocernos un poco y saber que hay mucha gente que piensa como uno del otro lado muy bien gracias Hugo un abrazo hasta luego hablábamos con Hugo Montero uno de los directores de la revista Sudestada un joven como lo expresábamos de 38 años que como él también lo dejó expresado bueno licenciado en periodismo y con una visión totalmente independiente totalmente ética que esto es lo que decimos nosotros de lo que debe ser el periodismo vamos a ir a una tanda comercial vamos a escuchar un poco de música vamos a a escuchar a nuestros auspiciantes y anunciantes y luego cuando regresemos vamos a hablar de Eduardo Galeano ahí vamos Auspicia en Pensamiento Crítico Secretaría de Gobierno del Municipio de Ituzangó Secretaría de Gobierno del Municipio de Morón Revista Voces de Radio Isolce Ingeniería y Soluciones en Seguridad Bodegas y Viñedos Portal Andino Somos musiqueros porque así lo dicta el sol Somos los heroicos guerrilleros del amor Una vocación Estaba loco abajo de las balas tirándose y haciendo el reportaje Directamente en las montañas de Oriente República de Cuba Una entrevista Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola La existencia de prensa latina fue una idea de que pero el que la hizo en la práctica fue Jorge Mazzetti Una agencia de noticias Porque no piense ninguno de ustedes que un guajiro explotado tenía un periódico o una estación de televisión Para luchar contra el imperialismo Que es la libertad de que 10 individuos ricos y dueños de 10 grandes periódicos puedan escribir ellos solos Una vida para la revolución La tarea de Mazzetti era el futuro de Che Y yo le dije a Mazzetti que yo eso lo veía muy difícil que se había podido lograr en Cuba porque fue la primera que lo hizo pero que ya estaba todo muy armado en contra de eso y él me dijo no es la única manera de hacerlo Arriba los que luchan Jorge Mazzetti y la batalla en la comunicación un documental del grupo de cine maldito estreno miércoles 23 de abril 18 y 30 horas en el anfiteatro de ATE en avenida Belgrano 2527 ciudad de Buenos Aires Isolse un emprendimiento dedicado a satisfacer las necesidades en lo referente a ingeniería y soluciones en seguridad Autopista del Oeste kilómetro 26 esquina Peredo Parque Leloar Ituzengó Teléfono 4621 0008 www.isolse.com.ar Isolse Ingeniería y Soluciones en Seguridad En el Oasis Atuel Sud provincia de Mendoza el clima la tierra y la planta forman la excelencia Bodega Portal Andino presenta sus vinos Equilátero y Portal Andino Bodega Portal Andino Pasión por sus vendar Óptica Ortopedia Audiología Óptica Gafas 25 años ofreciendo alternativas para mejorar en salud y calidad de vida Óptica Gafas Sufriategui 720 Ituzengó Teléfono 4624 0132 o 4661 5677 Concepción Arenal 2994 Villa Tesey Frente al Hospital de Ojos de Burlingan ¿Por qué no? ¿Por qué no? Restovar Avenida Rivadavia 23484 Ituzengó A dos cuadras de la estación de San Antonio de Padua Cina Show Canto Bar Despedidas Cumpleaños y mucho más ¿Por qué no? Restovar Reservas al 15 3922 6737 O buscanos en Facebook ¿Por qué no? Restovar ¿Por qué no? Restovar Auspicia Revista Voces de Radio Somos Nosotros Actualidad y Análisis Político Director Antonio Martínez Noronia Somos musiqueros porque así lo dicta el sol Somos los heroicos guerrilleros del amor Las posibilidades humanas siguen dependiendo del tratar de lograr hacer del yo el tú y el ellos un nuevo nosotros Te invitamos a tirar una semilla al surco para que sus raíces se entrelacen en nuestra avia y ala Pensamiento Crítico Conducción Antonio Martínez Noronia Somos musiqueros porque así lo dicta el sol Somos los heroicos guerrilleros del amor bueno ahí escuchábamos a Rally Barrio Nuevo Somos Nosotros es el tema de la cortina un bello tema de Rally el querido Rally Barrio Nuevo que anda por allí haciendo gira y dejándonos el placer de su música hoy es jueves hoy es jueves y es el el último día que tenemos en esta triada que hacemos martes miércoles y jueves la semana que viene vamos a estar hablando el día martes con Luis Matini un hombre que ha tenido una larga militancia allí por los años 70 un hombre perteneciente al PRT ERP bueno nos va a contar un poco como ve la realidad en estos en estos días el día miércoles vamos a estar hablando con Maximiliano Tibaut que es el hombre que está al frente también un joven de una editorial la editorial Cien Flores que está editando libros muy interesantes editó reeditó un libro de Enrique Arroz Agaray y bueno y el día de mañana a las 19 horas en la Biblioteca Nacional están presentando editado por Cien Flores un libro que cuenta un poco también la historia de Ernesto Che Guevara 19 horas mañana en la Biblioteca Nacional ahí en la calle Agüero está presente la editorial Cien Flores y el día jueves vamos a estar hablando con Enrique Martínez Enrique Martínez un hombre que estuvo a cargo del INTI durante el gobierno de Néstor Kirchner y que ahora está apoyando la candidatura de Jorge Tayana ayer en la Cámara de Senadores se le dio media sanción a la ley que tiene que ver con esto del pago soberano de la deuda y en diputados se trató la ley que modifica aquella ley de 1974 de lo que bueno se llama la defensa del consumidor hoy nos enteramos que murió Gustavo Cerati después de cuatro años de estar bueno en coma profundo y hoy falleció Gustavo esta es un poco las cosas que para nosotros son importantes en estos días seguramente debe haber otras pero estas son las que nosotros hoy queríamos decir Mariano Moreno decía que la sociedad impone a los particulares la obligación de ceder parte de sus derechos cuando la necesidad común lo requiere yo decía ayer que muchos de los que se llaman patriotas en este país lo que hacen es decirlo de pico porque después en la acción hacen todo al revés y esto lo digo porque la semana pasada estuve haciendo un viaje y veía allí mientras andaba por la ruta los hilos bolsa que tienen dentro los granos de la especulación y también veía que la necesidad que muchos hablan cuando dicen desde el campo no es tal si bien es cierto hay problemas al pasar por Rauch las lluvias que se habían producido que además acarrean todo el agua que viene de azul había campos totalmente anegados tapados de agua y seguramente a esa gente le va a llegar la ayuda del estado provincial porque la necesita pero también vi el otro sector el sector que no estaba inundado vi el parque automotor que tiene toda esa zona de la gente de la zona vi camionetas casi todos tienen camionetas de un altísimo valor lo cual demuestra claramente que tienen un discurso pero la realidad es otra y ayer la presidenta anunció la prórroga de este plan lanzado hace tres meses que vencería el 24 de septiembre del Procreauto estos préstamos que da el Banco de la Nación Argentina para que se pueda comprar un cero kilómetro y también dijo que va a llamar a los CIO o los dueños de las automotrices 11 hay en la Argentina para que le expliquen por qué razón dicen que están con problemas suspenden gente echan gente pero sin embargo los autos no lo entregan a mi me pasó en forma particular un tema con la firma automotriz Honda Honda dentro del Procreauto puso tres modelos a disposición el Honda City que cuesta 156 mil pesos otro Honda City de mayor categoría que cuesta 177 y tienen el top de Honda City que están los 190 mil pesos bueno los dos primeros dicen que no tienen más te inducen a comprar el de 190 mil pesos eso la verdad que es trampa eso no está bien porque el Honda City de 156 mil pesos que aceptó la misma empresa Honda para entrar dentro del plan Procreauto es un muy buen auto pero esto es como los precios cuidados que los grandes autoservicios o maximercados han firmado y han acordado pero después cuando uno va no están esos productos de los precios cuidados y te inducen a comprar otros donde los valores son totalmente diferentes son las trampas que no logro todavía entenderlas el porqué tal vez porque vivimos en una sociedad hipócrita donde quieren parecer una cosa y hacen otra bien ayer hablábamos de don Eduardo Galeano que cumplía años y por por esas cosas de tiempo no pudimos compartir algo que él escribió y que a mí me parece bellísimo y que tiene que ver con con los mitos estos mitos que surgieron en los pueblos precisamente porque los que habían ganado contaban una historia que era la historia de los vencedores y dice don Eduardo Galeano que por cierto que una de las buenas cosas que han ocurrido en América en los últimos años es la reivindicación de la nani como heroína nacional de Jamaica que estuvo a la cabeza de los esclavos y marrones de Jamaica durante buena parte del siglo XVII mitad gente mitad diosa mitad mito mitad realidad se sabe que existió pero también se cuentan sobre ella muchas leyendas se dice que se lanzaba desnuda al centro de la batalla y que espantaba a los soldados ingleses por sus desnudez maravillosa y también porque lucía collares hechos con sus dientes y entonces que les mostraba el culo y era tan mágica la nani que a su culo llegaban todas las balas y se convertían en copos de algodón y por cierto que la leyenda y el mito son también fuentes de conocimiento porque han sido los medios de que dispuso la memoria del vencido para no ser aniquilado muchas veces cosas que de otro modo estarían muertas han seguido vivas gracias a que el mito las perpetuó o que las perpetuó la leyenda el mito y la leyenda son en el fondo metáforas colectivas maneras de expresión que la historia encuentra para revelarse a pesar del silencio obligatorio y a pesar de la obligatoria mentira el mito por citar un ejemplo de Tupac Amaru es de tal hermosura cuando matan al primer Tupac Amaru en la plaza del Cusco lo decapitan nace el mito de inmediato esa misma tarde nace el mito anónimo inexplicable misterioso en la multitud que asiste llorando a la ejecución el mito de la cabeza que va a encontrarse con su cuerpo y durante dos siglos la gente sigue creyendo que aquella cabeza cortada va a encontrarse con su cuerpo y se encuentra porque dos siglos después se alza un cacique de nombre ya ignorado que elige llamarse con un nombre jamás olvidado porque elige llamarse Tupac Amaru el segundo Tupac Amaru que ha vuelto al mundo tal como estaba anunciado porque su cabeza se ha juntado finalmente con su cuerpo entonces se convierte en el protagonista de la revolución más formidable la rebelión más formidable ocurrida en el mundo andino de todos los tiempos hay mitos que más que enriquecer la historia la revelan la expresan entonces me parece muy tonto no hacer caso de esos mitos como si no fueran científicamente posibles pero resulta particularmente doloroso que en países como Ecuador Guatemala México o Perú que son países que tienen la suerte de contar con población indígena y aborigen inmensamente grande y de la que tanto tendrían que aprender yo no termino de creer las cosas que a veces oigo que en estos países se le grite verdugo al indio que se le grite verdugo a la víctima es parte del sistema de paradojas que hace que la cárcel de presos políticos en Uruguay se llame libertad parte del sistema de paradojas que hace que los indios que debieron ser los privilegiados en América porque fueron los primeros habitantes de estas tierras y son los depositarios de su mejor memoria sean tratados como son tratados los últimos de la fila casi como fueron tratados los negros de Sudáfrica somos musiqueros porque así lo dicta el sol somos los heroicos guerrilleros del amor somos los suicidas buscadores de la mar somos los amantes trasnochados de la paz de Julio Cortázar a Fabián Polosequi de Eduardo Galeano a Andrés Rivera de Atahualpa Chupanqui al Chango Espaciuc cine, literatura, política, cómic, historia y toda la información revista Sudestada cultura, arte y actualidad todos los meses en su kiosco www.revistasudestada.com.ar Somos musiqueros porque así lo dicta el sol somos los heroicos guerrilleros del amor y bueno y como también está hecha de poesía la vida porque una de las cosas más bellas que nos pasan a los hombres a las mujeres a la condición humana es la poesía la poesía y tener la posibilidad de compartirla con ustedes y para poetas entre tantos que hay claro don Pablo Neruda ha escrito una que la ha llamado Tu Risa y dice calles torcidas de la isla ríete de este torpe muchacho que te quiere pero cuando yo abro los ojos y los cierro cuando mis pasos van cuando vuelven mis pasos niégame el pan el aire la luz la primavera pero tu risa nunca porque me moriría una vocación abajo abajo de la barra somos musiqueros porque así lo dicta el sol somos los heroicos guerrilleros del amor bueno a veces uno le pifia con los dedos pero de todas maneras la intención es lo que vale digo Nociglia es el operador que está hoy acompañando el programa y el que hace posible también que podamos salir al aire porque sin operador nosotros no podemos hacer nada desde aquí hoy jueves hoy septiembre y después de que nosotros salgamos del aire en la continuidad de Radio de la Luna AM 1140 va a seguir hablando claro el programa de Juan Córdoba recuerden todos que los que se quieren comunicar con nosotros o con la radio pueden hacerlo al 4443 7424 o aquellos que la onda de la AM 1140 que por cierto muy extensa estaba volviendo de 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 Tandil días pasados y venía por la ruta 3 y empalmé la ruta 6 para venir aquí para el oeste y escuchaba allí la AM 1140 así que tiene tiene esta AM un amplio espectro para escucharse y aquellos que están más allá de esos límites que nos dan la onda de radio nos pueden seguir a través de www.radialaluna.com.ar bien amigos estamos llegando casi al final ahí ya lo veo a Juan Córdoba que está entrando y está allí en el sector de producción de esta radio decirles a todos que hay que tratar de construir una sociedad mejor hay que hacerlo desde la ética desde la verdad claro difícil para estos tiempos donde todos pensamos que esa solución la van a traer los políticos porque así está planteada nuestra constitución dice que el pueblo delibera y gobierna solamente a través de sus representantes bueno a lo mejor es tiempo también de pensar que no solamente esa es como lo decía al principio en la editorial las formas que nos pone el poder precisamente para encapsularnos y hacernos creer que solamente por ese lado se puede uno expresar nos muestran muchas experiencias en muchos lugares del mundo que hay otras formas para organizarse que no necesariamente tiene que ser este sistema que nos marca el sistema electoral donde únicamente a través de partidos políticos que a la vez eligen a esos representantes porque está claro que los partidos políticos en la Argentina desde hace algún tiempo están vacíos totalmente de contenido porque no hay discusión política no hay discusión ideológica solamente es mediática la cosa seguramente en el siglo 21 las cosas han cambiado o a lo mejor nos están queriendo hacer creer que han han cambiado habría que a lo mejor volver para atrás un poquito y dar una discusión donde podamos ideológicamente debatir para ver quién es quién en esto y me parece que también hay otras formas independientes anárquicas vaya a saber los títulos que cada uno le quiera poner para que nos organicemos como sociedad decirles a todos que aquí siempre hay un espacio en este programa llamado pensamiento crítico precisamente para eso para que desde la crítica desde ese pensamiento crítico podamos avanzar obviamente que le vamos a dar lugar también a los políticos en este espacio de radio vamos a tratar de hablar con todos para que nos expresen ya sea desde el orden local como desde el orden provincial o en el orden nacional las ideas los pensamientos y como decía Goethe meditad sobre el porqué pero más aún sobre el cómo van a hacer lo que dicen que hay que hacer nuevamente mi agradecimiento a Diego Nociglia nos estamos encontrando la semana que viene el día martes aquí a las 17 horas en AM 1140 en este programa que se llama Pensamiento Crítico gracias Somos musiqueros porque así lo dicta el sol somos los heroicos guerrilleros del amor los beneficios Pito Gracias.